De la parante se me da la clase, deja de lado quien te haga sentir mal Todo problema no puedes solucionar, siéntete libre, te merece mucho más Más y más y mucho más Jejeje, coleguitas, mis coleguitas, ole, 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 como estamos chavales, chavales, como le va la vidora, mis niños, mis niñas Agarrando aire, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Por acá estamos de lujazo señores, tenemos nueva aventura pirata, nueva aventura pirata Y hoy miren cual va a ser la aventura, miren donde, que vehículo vamos a utilizar hoy Estamos haciendo los preparativos para salir ahora de casa Tenemos ahí un fallo, que vamos a ver como arreglamos Pero miren que maquinota nos vamos a llevar señores Nos vamos a disfrutar de estos jet skis, motos acuáticas, miren que chulada, mis niños Pues nada, me encantan las motos, me encantan las motos Si hay una moto de agua, pues va a ser espectacular, espectacular A ver como nos va, a ver como nos va esto Se pinta bonito, se pinta bonito chicos, se pinta bonito Señores, revisando ahora mismo, revisando como va todo, ya arreglaron la llanta ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estamos señor? ¿Nos fuimos? ¿Ya con todo? Nos vamos con todo Y tenemos un nuevo compadre aquí ¿Cómo te llaman a ti? Edgar ¿Este te llama Cuba el cabrón? Cuba, sí, cubano ¿Qué onda Edgar? Ya, ya, probando todo chavales Ya vamos de camino, vamos de camino chavales ¡Qué ilusión, qué ilusión! La verdad que sí, mi hermano, esto parece un chiste, ¿no? Van, es como los chistes esos que dicen Van unos en jet ski, va Un salvadoreño, un español y un cubano en jet ski, ¿no? ¿Cuál es cuál de los tres que tenemos problemas? ¿Cuál está más jodido de los tres? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué idiomas diferentes? ¿Cómo? ¿Cómo es lo de los tres idiomas? El cerote El salvadoreño El salvadoreño El acere El cubano El cubano Sí, el tío en español Oye, nos lleve a comer tortillas con pan Para que nos vayas viendo lo que es Florida Oye, al ser, déjame decir Oye, ya para que tú veas que aquí lo he puesto ya Y terminando a lo que es la vida cubana aquí Puta, qué control Ahí me ha dejado sorprendido, mi hermano Ray, yo creía que no Que no entrábamos con esto aquí Es que está justito para meter los jet ski Bueno, chavales, ahora ya Repostando Con todos los power Y este igual lo tiene ahí Yo creo que se ha llenado Y ahora le vas a dar la vuelta A la camioneta Puta, yo me choco, cabrón Entonces, el refrigerio El refrigerio Por el calor de Miami, ¿no? ¿Tú viste cómo está el calor, brother? ¿Tú viste? Nada, por si hace calor en los jet ski Pues para ir Para refrescarse Bueno, estamos en John Lloyd Park Ya a puntito El Ray ya está nervioso Los está mandando A Cuba le está poniendo las pilas Ya no se ha dado el uniforme y todo, colega Ya está aquí Que está nervioso el niño, ¿eh? Que ya nos toca bailar con la loca Ya te toca, mira Ya ha pasado aquel Ya con todos los poderes Ya vamos a bajar el carrito Ya Aunque sé nadar Pero me han dicho que me está poniendo, colega Esto está nervioso Ya quiere bajar A ver cómo se hace ingenio el colega Porque yo no podría meterlo así para atrás Lo va a colocar como un buey Dice el cabrón Bueno, yo aquí lo tengo amarrado De momento no ha arrancado El Cuba es el que lo está arrancando ya Que te sale, Cuba, que te sale Eso te va Primoz, hay que hacerlo a la vieja usanza Puta, pero se ve cholo Bueno, ya estamos, señores Ya vamos con todo Despacito, hay que salvar la cámara Cuba Que no tenemos un pro Mira ahí el gordo Qué cómodo está El hijo de puya Bueno, señores Bueno, señores Les voy a ir enseñando el paseíto Y luego a ver cómo manejamos Pero hay que salir por lo menos de aquí Del puerto donde estamos Así que vamos de viaje, señores Gran barcote Mi hermano Vean, coleguitas Vean, estamos en zona Ahora mismo de cruceros Miren, aquí el grandotote Es que vean esas lanchitas Que se ven ahí Que tenemos enfrente Y lo grande Que es el crucero de arriba Madre mía, colega Y ahí al fondo Tenemos otro Esto es zona de cruceros Chavales Qué gigantesco Mi hermano Esos son de los que tienen Todo Tienen hotel Restaurante Discoteca Eso es una ciudad Todo tipo de barcos Chicos Barcos recreativos Pero por ahí también Los barcos pesqueros También La verdad que está Chulo, chulo, chulo Esto Bueno, coleguitas Estamos dejando ya La zona donde hemos Donde hemos bajado Con los jetis Hemos ido a ver El barco grandotote Ahí lo hemos visto, tío Y aquí ya se ve Como la zona donde vienen A vacilar Hay que ir despacito Por ahí nos dicen Que hay que ir Despacito Despacito ¿Qué hule? Ya están los jetis La gente Miren Y aquí tienen para alquilar Y todo Bares Y para alquilar Canoas, ¿no? Canoitas ahí Puta, barrio, barrio Está chulo Esta zona, colega A ver Ojalá que nos encontremos Para algún manatí Mi hermano Aquí no, ¿no? Pero esta zona está chunga Porque Acá Es como privado Es que hay en otro mundo Encuentras al parque Esto no lo sabe con mundo Aquí en Miami O sea que aquí es raro Que estén los Los manatí Sí, ¿no? Aquí me echas a la Mucha población Es que hay unos barquitos Impresionantes Joleguitas Y sí, sí Se nota que está En la zona donde viene Todo el mundo, ¿eh? Estamos buscando parqueos Es el que más me ha gustado De momento El de los Bad Boys 2 Ese me ha gustado Tiene tres motorotes Pero vamos Buscando parqueos Señores Es que es más complicado Encontrar aquí parqueos Que en un centro comercial ¿Que no? Ahí, ahí El gordo encontró El gordo encontró Tenemos parqueos Colegas Me encanta, chavales El mangle Es que es impresionante Cae Mire como se repuebla Colegas Seguimos parqueos Y conocimos a personajes ya Un cigarrito Un draguito Y aquí compartiendo Y me voy Con el Cuba A bañarme ¿Cómo está el agua Cuba? Es caliente Caliente, ¿no? Con la lluvia No puedo nada Bueno Aquí con el chelé Que ya se está tomando Algo, cabrón Bueno, ya que estamos En el mar, chicos No hemos traído Basas Así que Gordo Va a tocar Una catarata 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 No hay mucho Para hacer catarata Pero es lo que hay Fiesta con el pirata Tío Tío Miren como baila la canción La gringa Tío En una nube de humo Yo me fui Me fui hasta el cielo Y toqué las estrellas Y me quedé allí Buscando ante todo Algo verdadero Algo que pudiera Hacerme sentir Que aún estoy vivo Este es mi consuelo Pero quisiera Dejar de sufrir Por cada tropiezo Debo levantarme Hay muchas maneras Para ser feliz ¡Ah! ¿Qué onda, compadre? Todo por no Por no botar la basura Ahí en cualquier lado Está bueno ¿Dónde la llevaste? Al basurero Hijo de pollo Pero me quemé las patas Manatí blanco ¿Grabas lograrlo? Ese, sí, sí Lo estoy grabando Es el manatí blanco ¿Lo hay de varios colores? O solo el blanco Es el único manatí blanco Que hay en la florida Oye, Félix Trae la java Aquí la tengo La java Ya tú sabes Vamos, máquina Vamos para riro, papá Vamos que se puede Ya la jira se enganchan No, 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 no No, no, no Ay, no Oh, estás listo Oh, está listo Desde mi infancia quisieron controlar toda mi vida Ahora que ya he crecido no me creo sus mentiras Ahora que ya he crecido no me creo sus mentiras Que no quiero que hagas eso y no te vayas con aquel Y tienes que ser obediente porque te vas a perder Y yo quiero ser un pirata Sin parche y sin pata de palo Siempre arribita del muro sin pensar en el futuro Siempre arribita del muro sin pensar en el futuro Y yo quiero ser un pirata Vamos, vamos, ese control, ese control Eso, papa Puta Que control, Cuba, que control ¿No era la primera vez que lo haces o sí? Este va a ser bueno Te ha salido buena, cabrón Que lo tiras, que le tiras al Cuba tú Bueno, chavales, bueno, 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 bueno Ya han visto la gran aventurota con los jefis, señores Ya los tenemos parqueaditos aquí en la casa Y ahora ya toca parquearnos nosotros un rato, ¿no? Sí, sí, sí Ya ha mucho calor Con Toño Moroño Y con Cuba Gracias, cabrón Muchas gracias, mi hermano Por ese paseote que no se hemos dado Chiche triste ¿Y por qué te dice chiche triste? Por la chiche Y aquí tenemos al hermano Cuba Vamos a asesorar el video por la chiche Por mostrar sexo Sex arrangement Ey, gracias, gracias, cabrón Por ese viajadito que nos hemos dado Oye, aprendiste que es una java Aprendiste que es una java Una java aquí en Cuba Porque en El Salvador Una java es una caja No, aquí De fruta Se lo tengo ahorita en aquí, ¿verdad? Hola, Marlene Uy Por Dios Y con mi hermana Marleni 503 Que no va Eso va a salir en el canal de ella La cena Nosotros ya hasta aquí llegamos, chicos Muchas gracias Ey, acuérdense Suscríbase Marleni503 Marleni Solo Marleni503 Marleni503, señores Así que, ey, chicos Muchas gracias a todos Espero que les haya gustado el video Si tienen alguna sugerencia Escríbanlo por ahí en los comentarios Besitos para todos Y que no se les olvide Nunca, nunca, nunca Señoras Señores Que resistir es vencer Resistir es vencer Se les quiere Salud Guapo Salud Salud Si en invierno Si en invierno no para de llover Si en verano la vez Vamos a hacer Si día a día Jodemos los ríos Y despojamos a las aves de su nido Que no se les olvide de su nido Si en invierno no para de llover Ni no es huérdese Que no se les olvide de su nido Con la iguana